Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Tress Up. Yo soy Cristina y aquí os traigo una nueva fase de El Lago de los Cisnes. Nos habíamos quedado en la fase 1-7 y quiero hacer una actualización porque es que desde que grabé las fases anteriores a ahora han pasado unos días así que poco a poco he subido reliquias y he subido al laboratorio pero os quiero recordar en qué nivel más o menos yo lo tenía cuando hice estas fases de lago. El laboratorio os aconsejo tenerlo más o menos en S2 Mesopotamia y en cuanto al nivel pues os doy un intervalo de entre nivel 3 y nivel 5 cuanto más alto sea el nivel mejor pero sí que debe de estar en S2 Mesopotamia para que os garanticéis no tener problema de hacer la fase imperfecta sobre todo en Lago de los Cisnes que ya sabéis que tiene muchas prendas obligatorias y prácticamente una fase sí y una fase no te va a pedir prenda obligatoria. En cuanto a las reliquias bueno pues poco a poco yo también las he subido de nivel pero no os preocupéis que os iré diciendo en cada capítulo en qué nivel más o menos las tenía yo cuando pasé la fase así que no hagáis mucho caso de cómo las tenga actualmente. Bueno pues vamos allá con la fase 1-7 de Lago de los Cisnes que como veis se titula Ceremonia de Madurez. Para esta fase necesitamos haber fabricado este vestido que es Capricho de Glicina y que hemos ganado la plantilla justo en la fase anterior. Necesitamos también a Adwin a nivel 3 en la linterna y como pista de fase nos da el vestido que es obligatorio el maquillaje que se obtiene en los encuentros y los pendientes que también podéis tenerlos porque son de la tienda de Parven así que si ya tenéis la plantilla los fabricáis. Si no los tenéis pues no pasa nada los pedís prestado y hacéis la fase con ellos en prestado. Vamos allá. Bueno pues aquí estamos por fin es el día de nuestra ceremonia de madurez y aquí está nuestro padre vamos a hablar con él un ratito está un poco enfermo si recordáis de fases anteriores y le decimos que se vaya a tomar su medicina él no quiere ir porque dice que no se quiere perder nada del evento y le decimos no venga vete a tomar la medicina y ya luego vuelves. Bueno voy a pasar este diálogo porque la verdad es que no es nada relevante nada importante. Lo único es que bueno nuestro padre nos va a preguntar qué ha sido de ese amigo que habíamos invitado a la ceremonia porque todavía no ha llegado y le decimos es que todavía es un poco temprano padre no te preocupes y dice él ah bueno vale vale bueno total que aquí estamos nosotras inmersas en nuestros pensamientos pensando si realmente hemos hecho lo correcto aceptando comprometernos con el cisne y de repente nos interrumpe y quién es bueno pues nuestros pretendientes honorio, raimundo, ambrosio, herminio si recordáis de fases anteriores bueno pues vienen y nos van a hacer una serie de presentes una serie de regalos y como no va a hacer acto de presencia también pues el gilipollas de fernando lo siento yo ya se ha quedado con fernando y encima el pobre es tan tontín que dice pero qué hacéis por qué le dais regalos y dice ah había que traer algo uy espera espera que vengo ahora voy a buscar tu regalo bueno mientras tanto nosotras nos vamos a ir a cambiar pues las etiquetas para esta fase son adorable y elegante ya os he dicho en vídeos anteriores que no hagáis caso de esos puntos negros que me salen porque no sé por qué salen eso es cuando estoy en la tableta cuando subo un vídeo con el móvil no pasa pero cuando subo un vídeo con la tableta salen estos puntos negros yo no sé por qué porque en mi tableta no salen solo me aparecen en el juego no sé a qué se deba pero bueno espero que no afecte a la experiencia de juego lo dicho etiquetas adorable y elegante pues vamos allá vamos a marcarlas adorable elegante y marcamos también el lago de los cisnes comenzamos por el vestido venga el vestido es obligatorio así que nos lo ponemos bueno yo ya estoy cambiada a todo esto pero os explico vamos con el cabello bueno yo tengo ya el conjunto completo pero vosotros no entonces de adorno nada no tenemos nada la peluca en teoría algunas personas sí que la podéis tener la peluca se gana la plantilla cuando llegas al nivel 5 de amistad con Aldous en la linterna teóricamente si te acabas de descargar el libro no te ha dado tiempo de llegar al nivel 5 con Aldous así que no me la voy a poner vale vamos a ponernos otra cosa si la tenéis ponerosla pero yo no me la voy a poner zapatos no tenemos yo sí los tengo porque estos son los del conjunto y estos otros me los dio Jerry pero no me los voy a poner porque no los tenéis todo el mundo así que no me lo pongo accesorios el collar si lo habéis conseguido en la tienda de Parven os lo podéis poner pero en esta fase no lo pide así que no me lo pongo los pendientes sí los pendientes también son de la tienda de Parven podéis fabricarlos y si no os ha dado tiempo pues los pedís prestados y nada más esto tampoco me lo voy a poner bueno de maquillaje nos vamos a poner el maquillaje que se obtienen los encuentros y nos vamos a poner un gatito el que tengáis con esas etiquetas ahora venimos aquí y quitamos el lago de los cisnes mantenemos las etiquetas y vamos a ver que tenemos que nos podemos poner peinado bueno nos vamos a poner este adorno que si os fijáis es del conjunto dama rosa de reina maría se supone que no os habéis metido en el lago de los cisnes sin haber hecho previamente reina maría entonces teóricamente debéis de tenerlo en cuanto al cabello igual nos vamos a poner esta peluca que es la del conjunto de dama rosa también de reina maría de adorno bueno yo me he puesto estas perlitas que también son de reina maría pero son de fiebre de fígaro son de la tienda de parven también zapatos bueno zapatos nos vamos a poner también los de dama rosa de reina maría porque teóricamente a estas alturas debéis de tenerlos a mi me salen aquí también unos de lena y los de este conjunto pero no los tenéis medias las del ruiseñor que se obtienen en la fase 1-10 de los libros verdes de reina maría en el del incidente del collar adornos vamos allá collar nos vamos a poner el collar de dama rosa de reina maría nos vamos a poner los pendientes ya está de pulsera y eso no me voy a poner nada anillo yo me voy a poner este anillo que este te lo daba el juego nada más crearte la cuenta tenías 7 días para hacer una serie de tareas y te regalaban un conjunto que se llama noche fatídica yo no sé si esto se mantiene o lo han quitado pero bueno yo me lo voy a poner tampoco me da demasiados puntos fijaros que me da bueno 454 puntos me da para la etiqueta adorable y por último el abanico rosa que también es de dama rosa de reina maría fijaros que el conjunto dama rosa de reina maría en esta fase os va a venir muy bien bueno pues ya está ya estamos listas vamos allá en este caso la reliquia más adecuada es la de gabriel yo la tengo en nivel 20 ahora mismo con un nivel 4 de habilidad pero cuando pasé esta fase la primera vez no la tenía todavía en color verde la tendría a lo mejor en un 16 17 no recuerdo muy bien pero en verde no la tenía eso seguro las siguientes que os salen como veis son casi todas de gótica de ciudad gótica y de lámpara mágica y fijaros hasta aquí abajo no aparecen las otras de reina maría como veis es aconsejable hacer como mínimo lámpara mágica antes de meteros en el lago de los cisnes bueno pues vamos para allá como veis sin ningún problema pasamos la fase bueno pues ya nos hemos cambiado así que volvemos al salón y ha pasado el tiempo ya casi se va a terminar la ceremonia y Haldus todavía no ha llegado así que estamos preocupadísimas porque todavía no ha llegado aparece nuestro tío que es el primer ministro y nos va a preguntar por qué estamos rechazando bailar con los demás pretendientes y aquí viene la decisión de este capítulo pregunta significa que no bailas con ellos porque ya tienes a alguien en mente bueno pues tenemos dos opciones admitirlo o negarlo en este caso da igual la decisión que toméis porque no afecta al desarrollo de la historia yo le voy a decir me niego me niego me niego a decirte que tengo alguien en mente bueno la excusa que le vamos a poner es que es una decisión muy importante la que vamos a tomar porque tenemos que decir con quién nos queremos casar y que nos dé un poquito más de tiempo pero el tiempo pasa y Haldus no aparece el rey también se va a inquietar porque pregunta por qué no bailamos con los demás príncipes nos va a preguntar también si es que estamos esperando a alguien especial es medianoche el baile está a punto de terminar y de repente pronuncian nuestro nombre y aquí se acaba la fase como veis esta fase acaba con un cliffhanger enorme porque no sabemos quién ha pronunciado nuestro nombre será Haldus que acaba de llegar será Fernando que viene con su regalo no lo sabemos así que pues nada tendremos que esperar la fase siguiente para averiguar quién viene ahí la fase siguiente como veis es la 1.8 no tiene cambio de vestuario así que menos mal nos da un respiro para ir ahorrando material para próximos vestidos así que bueno esto es todo si todavía no os habéis suscrito al canal suscribiros para no perder los próximos vídeos y yo me despido hasta la próxima chau